Hablamos ahora de lo más reciente, de lo que tiene que ver con Venezuela. En su gira por Caracas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, condenó los intentos de Estados Unidos por derrocar a Nicolás Maduro. Entre tanto, la Casa Blanca impuso sanciones contra la aerolínea que sirve para transportar a los funcionarios del régimen chavista. El canciller de Rusia fue recibido en el Palacio de Miraflores por el jefe de la dictadura chavista, Nicolás Maduro. Saludos, venidos. Adelante. Allí rechazó la presión ejercida por Estados Unidos. Condenamos de todo corazón el chantaje, las sanciones y otras medidas que van en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Y esto incluye la intervención militar en las naciones soberanas. El funcionario ruso también sostuvo encuentros con la vicepresidenta del régimen, Delsi Rodríguez, y con el canciller Jorge Arriaza, y ratificó el respaldo del Kremlin a la dictadura que actualmente ejerce el poder en Venezuela. También es importante desarrollar la cooperación militar para desarrollar la capacidad de nuestros amigos de defenderse de las amenazas externas. Reiteramos nuestra solidaridad y respeto por el pueblo de Venezuela contra la presión ilegítima de los Estados Unidos y aquellos que apoyan tales medidas. Y mientras Sergéi Lavrov adelantaba su gira por Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa. Indicó que su delegación viene a intercambiar experiencias. La aerolínea es usada por el régimen de Maduro para trasladar a sus funcionarios, lo que se convirtió en el principal motivo para ser sancionada. ¡Suscríbete al canal!